¿Te vas a dejar pasar entonces o no? Un momento, por favor. ¿Por qué no me dejas pasar? Ah, bueno, no me puedo grabar. ¿Sí te puedo grabar? ¿Tienes que por vestimenta no puedes pasar? Sí, hay un cierto código de vestimenta. Ok. Un código de vestimenta. Esto fue lo que ocurrió en Ling Ling by Hackassan, un lujoso restaurante ubicado en el piso 56 de la Torre Mayor, en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. El usuario de Twitter, llamado Memo Luna, denunció a través de su cuenta que él y su acompañante sufrieron de discriminación por homofobia, escudada en código de vestimenta en pleno 2023. Y es que al parecer portaban faldas escocesas, por lo que pidió apoyo también del Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Sin embargo, este organismo aún no ha dado una respuesta. Recordemos que recientemente se incrementaron las sanciones a quien cometa actos de discriminación en establecimientos mercantiles. Las multas, escuchen, van desde los 13 mil hasta los 2.5 millones de pesos, es decir, alcanzarían unos 140 mil dólares.